Bueno, desde el punto de vista del Instituto Nacional de las Mujeres, los resultados que hemos tenido con la aplicación de esta ley son altamente positivos. Partimos del año 2001, cuando teníamos cerca de un 30% de nacimientos en este país de lo que en su momento se llamó padre desconocido, o bien lo que hoy se conoce como padre no declarado. Si lo vemos en el tiempo, ese porcentaje ha ido disminuyendo considerablemente. Hoy tenemos un 6.9% de nacimientos de padre no declarado. Lo más importante de la ley de paternidad responsable es el reivindicar la filiación. La filiación es el derecho de las personas a reconocerse en su identidad, a saberse hijo de una persona. Pero esto no solamente tiene un derecho o una dimensión emocional, sino también una dimensión de derechos. Porque cuando funciona la ley y las personas tienen el apellido del padre y se sabe hijo de esta persona, esto significa que tiene derecho a heredar, derecho a la pensión alimentaria, derecho a ser protegido y a ser amado como una forma, digamos, de esta representación de la paternidad. Bueno, se ha señalado que esta ley es fundamentalmente un mecanismo de filiación, de reconocimiento, que para que se dé esa paternidad responsable o ese involucramiento de los hombres en todo lo que tiene que ver con la crianza y la atención de los niños y de las niñas, se requieren de cambios culturales y que esos cambios culturales difícilmente los va a lograr una ley. Efectivamente, así lo es. Sin embargo, en este caso estamos viendo como un instrumento legal, que tiene un objetivo muy concreto, que es el reconocimiento paterno de hijos nacidos fuera del matrimonio, también comienza a apoyar, a generar también de una u otra manera estos cambios en visiones y en prácticas. Hay que hacer el brinco cualitativo a que no solamente debe ser padre registral, sino ser padre afectivo, lo que significa la dimensión afectiva de saberse responsable por una persona menor de edad y aún cuando es mayor de edad, pero saberse responsable, ejercicio de la patria potestad, que significa la toma de las decisiones, de manera que en eso también debemos de trabajar cotidianamente para que no se sienta que esto es una responsabilidad exclusiva de las mujeres que son quienes tienen a su cargo el cuido de los niños y las niñas.